Ya están con nosotros. Ese equipo que ustedes ven ahí, que tiene hoy una actividad, eso de las 10 de la mañana, está compuesta por el doctor Jorge Asjana David. El doctor Asjana es el candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero le acompaña también el maestro Alexi Martínez, Bautista López García, está la doctora Rosel Fernández y está el maestro Amparo Céspedes. Ellos son los candidatos a vicerectores de la universidad y, por supuesto, está nuestro candidato a rector, el doctor Jorge Asjana. Vamos de un prontito, Amado, para enfocar a los demás candidatos. De mi derecha hacia la izquierda está Céspedes, en el centro está Radamés y a mi izquierda totalmente está Alexis Martínez. Es un hombre que despierta a uno por la mañana a las 6 con una información importante. Yo la veo y digo, caramba, Alexis parece que se levanta primero que yo. Pues yo soy un hombre de las 5 de la mañana y ahí yo estoy tirado a la calle. Bueno, qué placer tenerles acá, definitivamente es interesante e importantísimo tener a Asjana y a todos ustedes, incluyendo, por supuesto, a mi querida Rosel Fernández. Rosel es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tanto ella como Asjana es médico. ¿Cuál es la idea, cuál es el alcance, Jorge, del proyecto de rector o rectoría para este periodo que se acerca en los próximos meses? Adelante. Muy buenos días y gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a usted por estar en el programa. Claro que sí. Y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente lo primero que quiero destacar en el programa es el gran trabajo que se ha venido haciendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A pesar de la pandemia, este gran equipo que dirige la universidad en estos momentos, encabezado por nuestra señora rectora, la doctora Emma Polanco, ha sabido responder a las demandas de esta gran exigencia inesperada y sin ningún tipo de experiencia como fue la pandemia. Realmente hemos podido responder manteniendo la educación en las plataformas virtuales necesarias y actualmente en la semipresencialidad para poder responder a esa juventud que quiere estudiar. Realmente la visión que tiene la sociedad en estos momentos sobre nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto en la República Dominicana como fuera, ha alcanzado niveles inesperados de calidad, ¿verdad?, de respuesta positiva. Nosotros seguimos apostando desde todo lo que tiene que ver con el área académica a cumplir el rol, la misión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en educación superior, en todo lo que tiene que ver con el compromiso social. Y todo eso va a estar trabajado con la experiencia que tiene este gran equipo, porque como bien mencionabas hace un momentito, la doctora Rosel Fernández es la decana actual de la Facultad de Ciencias de la Salud. El profesor Amparo Césped es el decano actual de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Bautista López García es el decano actual de la Facultad de Derecho, ¿verdad?, de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y el profesor Alexis Martínez es el decano actual de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. O sea, que tenemos un equipo que está trabajando, que tiene una trayectoria de compromiso con la educación superior y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en el caso mío, que fui decano dos veces de salud, dos veces vicerrector docente, pues encabezo, ¿verdad?, toda la dirección que tiene este gran proyecto. Ustedes saben que uno de los puntos más importantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no es solamente la universidad en Santo Domingo, en la sede, sino todas nuestras dependencias a nivel nacional. Y una de ellas, prácticamente la de mayor impacto por estar en el centro de la isla, es la de San Francisco de Macorís, nuestro recinto de San Francisco de Macorís. Y este gran proyecto que ha venido apoyando todo el desarrollo del recinto, que hoy lo dirige el maestro Miguel Medina, como director de nuestro recinto, tiene el compromiso de seguir desarrollando las investigaciones necesarias para el compromiso del desarrollo económico y social y productivo de la región. Todas las investigaciones que se necesiten, así como presentar un currículum flexible para permitir la adaptación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las necesidades, no solamente de la licenciatura, sino también del técnico superior y, cómo no, de las maestrías y los doctorados que la región necesita. Bien, tú sabes que antes de que tú hagas la pregunta, Francis, con el perdón tuyo, tú sabes que, bueno, ustedes lo saben porque están en el entorno y dentro de la universidad, pero el recinto UAS San Francisco es la única universidad que está por encima en términos de población de estudiantes, es la misma UAS. O sea, nosotros tenemos más estudiantes que cualquier otra universidad del país, el recinto, 17, 18, 20 mil, ahí andamos. Así mismo, así mismo. Bueno, adelante. No, doctor, Francis Rodríguez es mi nombre. Sí, claro, Francis. Un placer tenerlo aquí, me dejó, creo que usted en su introducción, hizo verdaderamente un condensado de la visión y creo que hay un aspecto sobre investigación que ha sido una parte de nuestro rector aquí, de nuestro director aquí, que le han puesto más énfasis en este periodo, eso quiere decir que usted daría paso a continuar y apoyar más. Así mismo, así mismo. Esta es la gran alianza que vi que usted planteó cuando lanzó la campaña. Así es. También lo he investigado. Pero hay una parte que me preocupa. Claro. A Medina le tomé la palabra cuando inició de que él se resistía a que la UAS fuera era el resultado de lo que era la sociedad, sino que debía de ser todo lo contrario. Precisamente lo que está moviendo hoy la sociedad, si menciono un nombre de una influencia, le estaría dando mucho más realce. Mucho más claro. Pero me da pena que haya una cantidad de jóvenes que deberán estar en la universidad y están bajo esa influencia. Ese es un aspecto. Y el segundo es algo interno de la UAS, que no he encontrado que hayan podido desmontar la facilidad de empleomanía y demás y de amiguismo parecido a los partidos o a los gobiernos. ¿Quién sabe si más? ¿Eh? ¿Quién sabe si más? Eso, en cierta forma, reduce la capacidad económica y se pierden en clientelismo académico, diría yo. ¿Cómo usted va a enfrentar eso? Que hay en la actualidad y se ha hecho muy buen trabajo porque se ha ido desmontando. Sí, disminuyendo, se ha ido desmontando, claro que sí. Mira, lo primero que tú tocaste, Francis, realmente es muy importante. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, su sello distintivo es el compromiso social de nuestros egresados y egresadas. Y eso se logra con el ejemplo que dan nuestros maestros y maestras durante el proceso de formación. De hecho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la defensora de que no todas las investigaciones pueden ser en el área técnica. Tiene que haber investigaciones humanísticas, investigaciones sociales. El ser humano no es solo un robot, el ser humano también tiene alma, ¿verdad? Y tiene que ver con toda la parte humana. Yo he sido un crítico como abogado en ejercicio y como entiendo las universidades, no la UAS solamente, todas, como laboratorios constructores de soluciones en distintas áreas. En el derecho, el país está siendo testigo de un despliegue del sector, jurídico, de la justicia, desde la investigación y procesos en curso. Y no escucho desde la UAS o desde ninguna de mis universidades posiciones frente a casos y a temas jurídicos. Pero en estos momentos... No se está investigando. Pero en estos momentos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas participa en todas las comisiones y ha tomado posiciones, incluso a través de paneles, de webinars, de conferencias internacionales, para tomar posición sobre muchos aspectos que están afectando al país. Porque otro aspecto importante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es defender la sociedad en todo lo que tiene que ver con energías renovables, protección medioambiental. Por ejemplo, se está pensando desarrollar todo el polo turístico, por ejemplo, de pedernales, pero todo eso tiene que ser bajo un condicionamiento de protección medioambiental. El país, la sociedad, su gran acompañante es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A mí me gustaría que Radamé, brevemente Radamé, por el asunto del tiempo, que tú sabes, el cliché de que aquí, la televisión, el tiempo, mira. Adelante. Saludos. Buenos días. Doctor, lo primero es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y particularmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el país, se ha convertido en un referente importante. De hecho, en todo el proceso de reforma planteado por el Presidente de la República, la Universidad y la Facultad están jugando un papel protagónico. La Facultad es parte del proceso de reforma que hoy vive la Policía Nacional, por ejemplo. Pero además, la Facultad es parte del proceso que hoy vive en materia de formación académica toda la estructura del Ministerio Público a través del Consejo Académico de la Escuela. Pero somos parte del Consejo de la Defensa Pública del país. Hemos fijado posiciones en torno al tema de la criminalidad en la República Dominicana. Ahora, hay un elemento importante en todo esto, y es que pensamos que una propuesta desde la academia, ¿verdad? Pensamos que una propuesta en materia de política criminal tiene que responder a una concepción de Estado Policíaco. Y eso es un error, y lo hemos dicho. Es más, nosotros decimos desde la universidad que lo primero que tiene que resolver esta sociedad para perseguir el crimen es resolver el tema de su base legal. Porque lamentablemente, el componente que juega un papel fundamental en materia represiva, por ejemplo, en términos del derecho penal sustantivo es el código, sin embargo, ese código que nosotros estamos aplicando hoy responde básicamente a 1884 cuando Lili era el presidente de la República. Antes que Lili en el 84 estaba Gregorio Villini. Entonces, ¿piensan ustedes que un instrumento de 1884 puede servir como soporte para perseguir la criminalidad en el 2021? Cuando estamos hablando de crimen organizado, cuando estamos hablando de ciberseguridad. Le hemos pedido demasiado. Gracias, Marcos. Ciertamente le hemos pedido demasiado. Pero nos hemos dejado diluir en la discusión por un punto. Una fuente, una fuente de género que quiere introducir un mecanismo de sentirse egoístamente que está representado en un código cuando es un solo tema y está en una página. Déjame preguntarle algo a Rosario. Debemos de variar eso y aprobarlo. Oye, está como un misógino prácticamente. No, no, no. Es que le preguntemos a la dama. Me provocó. No, era cerrando la pregunta. Me provocó. Y es muy bueno. Vamos a ver, porque tengo una preguntita también, Alexis. El pasado fin de semana, Rosel. Ya yo quiero que sea el doctor de rector. Te voy a hacer lo que dijo en el principio. Como candidata al área docente, a la vicerrectoría docente. El fin de semana pasada, el doctor Donel Fernández hizo un recorrido en San Francisco de Macorís. En ese recorrido hubo un encuentro con docentes, básicamente de la Universidad Autónoma, que son los que tienen más relaciones con él. Y además somos los más, en realidad. Pues, en ese encuentro, él decía algo que a mí realmente me sobrecogió. Y es el hecho de que, a pesar de que la universidad en 17 años cumple 500 años de fundada. En 183. 483. 483. En el 2038, cumple 500. Ah, bueno. Cumple 500, o sea, en 17 años. En 17 años, sí, sí, es verdad. Cumple 500 años, nosotros, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, no figura en el listado de las universidades del mundo. O sea, ¿qué le ha pasado a la UAS que en 500 años no nos hemos colocado en una posición de principalía, no solamente a nivel de la República Dominicana, sino también del mundo o de Latinoamérica? Así es, pues. Bueno, ustedes saben que los rankings universitarios se calculan, se miden por las investigaciones, los doctorados. Y es verdad que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha estado un poco rezagada en ese tema. Pero, precisamente, este es uno de los grandes compromisos que va a asumir este equipo, porque sabemos las debilidades que presentamos como Universidad Primada de América, que debe ser la primera de América y no quedarse como primada. De tal manera que nuestro programa de trabajo es muy abarcador y, precisamente, esa debilidad que reconocemos, pretendemos rescatarla, porque está dentro de nuestros ejes principales de trabajo. Me gustaría preguntarle a Alexis, en torno a la parte curricular, que siempre ha sido una de mis preocupaciones como egresada de la UAS, he sentido que el currículum es un tanto atrasado. Por ejemplo, cuando estudiaba en 2009, 2008, el currículum de mi carrera, que es del área de Economía, era del 1999, una década y tanto. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos para actualizar la parte curricular, no solo del área de Economía, en este caso le pregunto a usted, pero de todas las carreras que ofrece nuestra UAS? Sí, bien, en nuestra calidad de decano de Ciencias Económicas y Sociales, le podemos decir, obviamente, porque la responsable de esa área será la próxima vicerrectora docente, la maestra Rosel, pero le podemos decir dos aspectos fundamentales, que desde que inició la gestión de la maestra Emma Polanco, se inició inmediatamente un proceso agresivo de actualización y modernización de los currículums. Pero, ¿qué ocurre? Hay un proyecto país con este tema de la competencia y el tema de todo lo que tiene que ver con las acreditaciones y se ha traído el enfoque por competencia y la universidad ha estado metida en esa dinámica de trabajando el enfoque por competencia y se ha avanzado bastante. Es un desafío de este equipo seguirlo avanzando, pero quiero decirle lo más importante, no obstante a eso, a que no se ha concluido ese proceso de enfoque por competencia y de modernización de los currículos, en la práctica, en el día a día como decano. Nosotros podemos decir que los estudiantes quizá no están recibiendo en el momento el enfoque por competencia, pero sí podemos tener la tranquilidad de que le estamos sirviendo al país egresados, que están a tono con la realidad actual. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tenemos un cuerpo docente sumamente modernizado, sumamente tecnificado y con una clara conciencia de lo que significa un profesional de las ciencias económicas y sociales en este momento. El hecho de que el programa, no lo diga así, pero los profesores tienen la libertad, y aquí hay algunos que son colegas, de hacerle las actualizaciones correspondientes y por lo menos eso enmienda esa parte formal, si se quiere decir, y nos garantiza que estamos teniendo profesionales con mucha pertinencia para responder a las necesidades del mercado actual. Bien. El doctor, que lo interrumpimos al final. Ah, tranquilo, tranquilo. Dentro de su... Contesta a mi pregunta, con el tema final, que debe ser con el tema administrativo y la conformación o la ocupación de... La parte laboral. Laboral. Que habíamos hablado de que se parecía mucho a lo... ¿Cuál sería la visión del nuevo rector? O sea, en buen dominicano, perdón, futuro rector, en buen dominicano. Es muy difícil entrar a la UAS. Hay que tener esa conexión de política académica. Adelante. Pero hay que tener las competencias también del área donde uno va. Y ese proceso siempre ha sido un proceso que nuestra universidad ha tratado de llevar en las mejores condiciones porque ustedes saben que la modernidad también trae las especificaciones en las cualidades que las personas necesitan para estar en un determinado puesto. Quizás antes un bibliotecario tenía un tipo de perfil, hoy obviamente un bibliotecario o bibliotecaria necesita otro tipo de perfil porque tiene que manejar tecnología, tiene que manejar una serie de herramientas además del conocimiento sobre la propia área. Entonces todo eso hace que nuestra universidad sea un poco selectiva en el proceso para poder elegir las mejores personas en esos puestos. Obviamente que ustedes entenderán que la universidad es una universidad abierta, grande, pública que necesita muchos empleados para mantener toda la estructura. Por ejemplo, el recinto de aquí de San Francisco necesita jardineros, necesita personas del área de electricidad, mayordomía, o sea, hay todo un andamiaje en esa estructura que no podemos decir que es perfecta, pero sí nosotros como gran alianza y equipo siempre tratamos de que las personas estén ubicadas en los lugares que sus competencias les permitan realizar el mejor trabajo. y que tenga el tamaño que requiere, no porque se complazcan salarios de acólitos o compañeros o amigos del área que todavía hay. Totalmente, totalmente de acuerdo. Amparo, que no se use el presupuesto para politiquear internamente. Así es, no, es para cumplir, es para cumplir una misión, claro que sí. Ya lo dije, doctor, lo que hay. Amparo, hay una percepción de alguna gente de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se involucra en investigaciones digamos importantes que tienen que ver con la realidad social, política, económica de la República Dominicana. es decir, nos enrostran, nos echan a la cara el hecho de que la universidad aun cuando recibe parte del presupuesto nacional no se dedica a enfrentar, a investigar los problemas nacionales para dar una solución. O sea que en ese sentido, en ese sentido es que yo quiero que tú nos respondas cuál es tu visión al respecto y qué cosas deberían de cambiar cuando tú estés ocupando la posición. Mire, yo creo que lo que hay es poca información de lo que la universidad hace porque puedo decirle de lo inmediato en esta gestión de la doctora Emma Polanco y uno de los aportes que ha hecho el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología MESI es aportar para poder acompañar a las universidades en el aspecto de investigaciones puesto que las investigaciones son costosas y uno de los aspectos que de alguna manera limita a que se hagan buenas investigaciones es el costo de la misma. Sin embargo, para este periodo en el último concurso que hubo de fondos concursables de MESI la Universidad Autónoma de Santo Domingo ganó 24 investigaciones pertinentes con un monto de alrededor de unos 152 millones de pesos que aporte el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología nosotros lo que falta yo creo que es comunicación porque mire nosotros estamos haciendo la universidad tiene que ser más gallina yo creo que sí yo creo que sí y no solamente eso la universidad desde todas sus facultades está dando respuesta desde el punto de vista de investigaciones para ayudar a la nación a resolver problemas vitales en el día de ayer el vicerector de investigación y posgrado doctor Mauro Canario estaba reunido con en disciplina diferente para dar respuesta al propio presidente de la república sobre el gran problema que tiene ahora mismo el sargazo en la zona IKEA y que impacta en la zona hotelera nosotros estamos dando respuesta nosotros necesitamos de alguna manera un poco más de cooperación y que la universidad informe más de lo que estamos haciendo fíjese nosotros contamos con unos 162 investigadores y estamos apostando a apoyar en todas las regiones y en la UAP misma a desarrollar los investigadores para que continuemos con esa labor en todas las áreas y para ello necesitamos aportar a la parte de desarrollar los diferentes en la diferente disciplina los doctorados necesarios para que se formen los investigadores pertinentes bien miren hay un hay un cirujano general que me manda un mensaje y me dice mira Azana es mi papá era mi jefe en la residencia de cirugía se trata del doctor Armando Polanco así es bueno yo creo que la UAP se puede dar el lujo de tener una alianza estratégica de esta naturaleza me han sorprendido y doctora le auguramos éxito gracias y incluyan ahí que ya tenemos el decreto presidencial sobre mecenazgo y que la UAS ha sido en eso no podemos desnegarlo y sobre todo el recinto nuestro con respecto al arte y la cultura hay un aspecto es constante para que incluyan dentro de sus proyectos esos fondos concursables y utilizarlo para verse aquí en San Francisco de una vez y por todas se establecen esas bienales que tanta falta nos hace gracias Francis y mi pregunta podría ser la dejo a libre respuesta una de las preocupaciones que tenemos como sociedad es la cantidad de egresados que salen de nuestras universidades sobre todo de la UAS cuando terminamos una carrera profesional y la famosa frase de salir con el currículum debajo del brazo y las faltas de oportunidades tengo una llamada de Armando que está intentando comunicarse con nosotros de hace rato vamos a escuchar brevemente al doctor Armando Polanco buenos días Armandito buenos días doctor miren cuando no me hablan del teléfono voy a ir a ese abajo Armando que cuando no le habrán el teléfono ah como Luis el doctor Luis Rosario Socía el director si abrimos el teléfono viene y se presenta aquí si abrimos el teléfono no nos van a permitir entrevistar al doctor adelante Armando ok mira para instar a todos los profesores y gente de ahí de la UAS a que voten por ese hombre ese es un excelente ser humano y un tipo que sabe de eso de la universidad así es que si no si no lo hacen se van a perder de una estrella de ser humano muchas gracias mi hermano ya tu sabes como no placer de oírte ok ok pues bien amado de hecho el programa ha servido para ver la lo que se presenta si Francis me deja si Francis me deja o nos deja o nos deja todos verdad él está emocionado yo creo que si él tuviera el voto por allá Francis esa preocupación social de la cantidad de egresados que salen sin una oportunidad laboral cual es su visión como cuáles iniciativas tienen o se están desarrollando para rebatir un poco esa 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 situación que tenemos del desempleo de nuestros profesionales excelente pregunta muchas gracias realmente uno de los grandes planes de este gran proyecto de esta gran alianza una de las columnas es precisamente trabajar ese eje que es un eje que tiene que empezar desde la sociedad para nosotros va a ser sumamente importante conectarnos con las necesidades en materia educativa en materia productiva y en materia económica de la sociedad para poder construir los currículos necesarios para resolver esos problemas de la sociedad que vamos a discutir con cada una de las áreas pero además es sumamente importante para nosotros terminar de reforzar y construir lo que va a ser el seguimiento egresados y egresadas no hay en estos momentos ninguna institución de educación superior en estándares de calidad como el nuestro que puedan darse el lujo de abandonar a sus egresados y egresados nosotros tenemos que junto con ellos irle abriendo espacio en los diferentes lugares sea en las empresas sea en la parte libre e incluso en esta gestión no se ha podido desarrollar por el asunto de la pandemia pero nosotros tenemos el gran proyecto nacional que tiene que ver con las incubadoras que son productos que se desarrollan dentro de la universidad como su nombre lo dice y tan pronto están listos para salir al mercado pues entonces son enviados es una manera en que la universidad contribuye a que sus egresados y egresadas y sus estudiantes de términos no estén abandonados este grupo es un grupo este equipo que yo represento es un equipo eminentemente académico que como ustedes han visto conoce la realidad de la universidad ya te hablamos de transformación de todo lo que es el rediseño curricular a un diseño por competencia que es lo que va a garantizarle a la sociedad que sus hijos van a estar formados adecuadamente con la competencia necesaria para el mundo laboral para el mundo competitivo y así te podemos hablar también de la parte tecnológica que ya la doctora Rosel Fernández mencionaba ahorita no hay forma de competir en estos momentos en los rankings si todo no está digitalizado porque los buscadores de los rankings son buscadores digitales y ya no hacemos nada con tener papeles porque esos buscadores no andan en esa zona por lo tanto nosotros tenemos como norte la calidad y la competitividad manteniendo la principal institución de educación superior pública de la República Dominicana doctora Fernández ¿cómo se aplatana eso que acaba de decir el candidato a rector eso de formación educación por competencia bueno es la tendencia ¿cómo lo explicamos para que la gente ya no lo entienda? sí, sí, sí es la tendencia moderna de la currícula que ya no debe ser por objetivo sino por competencia saber hacer saber dar respuesta a lo que la sociedad necesita y precisamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos momentos está abocada a realizar ese rediseño curricular quizá no nos dé tiempo a terminarlo completamente porque es muy complejo es nuevo pero este equipo tiene el compromiso de darle continuidad y de presentar ya ese ese gran proyecto acabado que es lo que la sociedad está demandando es saber hacer pero saber hacer bien y eso hay que certificarlo además de saber ser cada día mejor ser humano y mejor colaborador del trabajo en equipo de hecho perdónen la Facultad de Ciencias de la Salud está embarcada en nuestra universidad en un gran hospital de simulación para que dentro de todo lo que es este currículum por competencia nosotros vamos a tener los simuladores aplatanados los muñecos necesarios para que los muchachos nuestros y las muchachas puedan practicar antes de llegar donde los seres humanos y ya tengan las competencias y las habilidades necesarias hay un tema que hace mucho no se habla a nivel nacional que preocupaba no solo al sector universitario sino a toda la sociedad que era el tema de la transparencia en nuestra universidad el manejo de los recursos y escándalos en los que se vio involucrada la UAS en momentos determinados ¿cuál es la realidad del momento y qué aspiran ustedes a hacer para continuar con la transparencia o trabajar la transparencia en la UAS? desde que la nuestra señora rectora asumió en el 2018 esta rectoría ese fue uno de los puntos centrales y la doctora Eva García profesora de la escuela de derechos de nuestra facultad de ciencia jurídica y política dirige esa unidad de transparencia y todo eso nosotros en estos momentos estamos entre 92 y 90 92% en transparencia a nivel nacional portales de transparencia adecuación del reglamento de compra todo lo que la universidad firma convenios acuerdos se suben a los portales de la página todo eso nosotros hemos mantenido gracias a este gran trabajo que se está realizando en un estándar por encima del 90% una de las cosas que se criticaba cuando el tema del 5% para la UAS es que aún le dieran un 10 un 15 un 20 se lo iba a tragar por el mal manejo y como que eso se ha calmado un poquito mucho porque la transparencia ha subido mucho y a pesar de que no tenemos el presupuesto que necesitamos ustedes ven todas las cosas que estamos haciendo en la universidad autónoma muy bien bueno señores ha sido una interesante entrevista varias preguntas muy interesantes que se han hecho acá que de alguna manera ponen a este equipo que aspira a dirigir la universidad autónoma de santo domingo a partir de cuando es el momento en que las elecciones son en el tercer miércoles de junio del año que viene el año que viene o sea que estamos hablando de menos de un año bueno este equipo que aspira a dirigir la universidad en ese tiempo a partir de ese momento y ha sido rico rico e interesante lo único malo que tú no votas si tú votas sí exacto el doctor pero es un motivador no no es un moderado vamos a motivar y vamos a darle orientación porque lo que hacemos aquí a diario es orientar así es de no tener esa vocación de orientación no tendríamos la oportunidad siquiera de estar frente a un micrófono y a las cámaras la credibilidad se construye partiendo de la visión el criterio que nosotros transmitimos como comunicadores y desde mi posición no obstante no tener la el derecho al voto ante la UAS yo promuevo que con lo que hemos descrito o con lo que ha hecho la descripción que han hecho los participantes los proponentes creo que más que suficiente para entender que es una buena continuidad de lo que se está haciendo en la UAS y la proyección de lo que falta por hacer entonces yo le insto a que voten por esta plancha de la alianza estratégica del doctor muy bien entonces señores como ustedes han visto ha estado con nosotros el doctor Jorge Asjana David quien es candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le acompañaron también la doctora Rosel ella es candidata a la vicerectoría docente a ver una incluso ahí a ese brochure ese es el brochure de la candidata a vicerectora docente también nos acompañó también también nos acompañó Amparo Céspedes candidato a vicerector de posgrado de investigación y mi hermano mi hermano de verdad Radamés Bautista López quien ha estado también con nosotros mi decano trajeron tres gallitos ahí para que lo sepan mi decano decano de la facultad de ciencia jurídica y un hermano de muchos años con quien he tenido momentos muy agradables en mi vida y por supuesto la hormiga se levanta a las cinco a trabajar señores es un equipo un equipazo así que Alexi Martínez que es candidato a la vicerectoría administrativa así es que para ustedes muchas gracias agradecidísimo nosotros de que hayan estado acá y que nos hayan respondido estas interrogantes interesantes y que nos hayan